¡Ahí va la serpiente! Parlore Anguanter, creadora de los Canticuentos, estará en el Gimnasio Moderno a propósito de la reinauguración de su Biblioteca Infantil, conversando con los periodistas Jaime Andrés Monsalve y Juan Carlos Garay. Jueves 14 de abril a las 6 y 30 de la tarde en el Centro Cultural. Interpretación de temas a cargo del Coro Infantil del Colegio. Conozca a la creadora de los Canticuentos. Entrada libre hasta completar aforo. Otro evento de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno para Bogotá.